Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va ese apocalipsis? Espero que os vaya bien. Madre mía, madre mía, la que nos han tenido preparado en el Congreso. No sé. ¿Os acordáis de aquella serie? Estaba, era en la televisión vasca, pero que después se hizo viral en todas las televisiones de España. Era la que vida más triste de un chaval de Basauri que lo veía siempre explicando su vida sobre una cama con una camiseta del Prika. Y un chanda. Y explicaba su triste vida allí en Basauri con sus colegas, con el Chema y con el resto. Pues es que esa es España, tío. Es que esa es España. ¿Qué España más triste? ¿Qué España más triste es verla en el Parlamento? En ese Parlamento que cada vez representa a menos gente. Por no decir a nadie. Se representan a ellos. Nada más. Nada más. Es más, tú quitas todo el Parlamento, pone a los seis líderes de los partidos principales que voten ellos y sigue funcionando igual. Porque el resto no representa a nadie. Solo. Y que se le ocurra equivocarse de botón. No representan a nadie. Pero, como los españoles no tienen cultura ninguna democrática, pues le da igual. Le da igual lo que le metan. Bueno, hoy ha sido la moción de censura de Vox contra el presidente del gobierno, desgraciadamente presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para nuestra desgracia, el peor personaje que ha pasado. Por la historia de este país, el peor, sin duda alguna. Yo no sé cómo lo recordarán. Uno dice que el supulturero, otros que el enterrador, otros que el carcelero. Yo no sé cómo lo recordarán. Ha hecho cosas muchísimo peores, muchísimo peores que eso. Es decir, todavía queda por ver el exceso de mortalidad que hay en España. En cuya, hombre, el gobierno tendrá que ver algo, ¿no? Tendrá que ver algo y su política sanitaria. Pero, que es el peor personaje que ha pasado por la historia de este país, sin duda alguna. Superando a personajes como Fernando VII y todo esto. No, superando a Juan Cercé. Fíjate que yo creía que era zapatero. Digo, peor que zapatero, imposible. No puede haber nadie en el mundo como... Pues lo hay. Nunca diga nunca jamás. No voy a decir que no pueda haber nunca nadie peor que Pedro Sánchez. Porque en lo peor, en lo malo, siempre hay algo que se supera. Yo no sé, pero eso es algo. Siempre hay algo peor. El peor personaje, sin duda alguna, que ya ha pasado por la historia de este país. Y que se le recordará por todo lo que ha hecho. Vamos. ¿Qué te crees? Por todo lo que ha hecho el peor, sin duda alguna. Y llega Narciso, bueno, llega Narciso y nos suelta un discurso de una hora y cuarenta minutos. Esta ha sido la radiografía más o menos de hoy. Empieza Vazcán, haciendo de telonero. Después llega Tamames, que presenta formalmente la abonción de censura contra el presidente del gobierno. Le suelta una retaíla, más que sabida ya, de todo lo mal, de todo lo mal que lo ha hecho durante este... Y se ha quedado muy cortito. La verdad, se ha quedado muy cortito. Y llega el señor presidente, llega Don Narciso. Llega Don Narciso Sánchez y se tira una hora y cuarenta minutos hablando con las musarañas, hablando del mismo. No ha respondido absolutamente a nada de lo que ha planteado Tamames. Nada, porque él traía un discurso preparado de casa de una hora y cuarenta minutos. Y le daba igual, le daba exactamente igual lo que dijera Tamames, que él ya traía su discurso preparado. Esto es lo que hay, Narciso en estado puro, en estado máximo. Y diciendo lo bueno que es y lo que ha hecho por este país. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, entre otras cosas, Tamames le ha dicho a Pedro Sánchez que con él no existe separación de poder en España. Pedro, Pedro, no estará subvertiendo el orden constitucional. Mirá que la Guardia Civil iba y allí te va a decir, está usted subvertiendo el orden constitucional. Que aquí vino. Y como aquí vino, seguro, seguro que va a ir allí y te va a decir, está usted subvertiendo el orden constitucional. Ah, que no, que no. Que vienen aquí, pero allí no. ¿Por qué? Ah, porque es más fácil. Es más fácil venir aquí, ¿verdad? Hay que ir al jefe. Bueno, yo le preguntaría al teniente de la Guardia Civil que vino aquí a arrestarme a mi casa, si Pedro Sánchez está subvertiendo el orden constitucional. ¿Es verdad que con Pedro Sánchez no existe la separación de poderes? ¿Es verdad que Pedro Sánchez se ha sacado leyes de la manga solo para beneficiar y ha reformado el Código Penal solo para beneficiar a los suyos y en concreto a una persona? Preguntaría, ¿eso es subvertir el orden constitucional? ¡Qué vida más triste! ¡Qué vida más triste! ¡Qué vida más triste! Me acuerdo yo esos capítulos del chaval ese, del chaval de Basauri con la camiseta del Prica y explicando su vida. ¡Qué vida más triste! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo dejarán en este país de ser las cárceles para el pueblo y las leyes para las personas honradas? ¿Cuándo dejarán de serlo? ¿Cuándo dejarán de serlo? En fin, hoy Pedrito, ¿cuánto trabajo tiene? Ahora tú mismo resulta que estás subvertiendo el orden constitucional. ¿Desde cuándo llevas haciéndolo, Pedro? ¿Desde cuándo? Cualquier día te llega y el teniente de la obra y decir ¡Pues estás subvertiendo el orden constitucional! Bueno, en fin, no, 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 no creo que pase, ¿eh? Tranquilo, tranquilo, Pedro, no, no creo que pase. No, no, no creo que pase, ni muchísimo menos. En fin, hay muchas letras que pagar, hay letras que pagar y cosas que no están los no pagos yo. No están los no pagos yo. Señores, qué España más triste. Estamos asistiendo. Qué España más triste. Una hora, claro, Pedro Sánchez ya sabéis que acude muchas veces a televisión española pues para, incluso se ha hecho una serie que ha costado 20 millones de euros, que eso sería una superproducción. Una superproducción. O sea, tú le das a un cineasta español 20 millones de euros y te hace una superproducción, un peliculón de tres pares de narices. Vamos, estilo Hollywood. Pues Pedro Sánchez ha hecho una serie para él, para propaganda pura y dura. Y como no lo escucha nadie, y las entrevistas que tiene en televisión, en prime time, es decir, en la hora máxima, y en televisión española, da igual la cadena, no lo ve nadie. Lo verá su madre, a lo mejor. A lo mejor ni su madre ni su familia, porque como ya lo conocen, y está en cartos de... Ya saben lo que va a decir. Ni ellos lo ven. Pues claro, dice, ahora que viene una moción de censura y que la gente va a ver, por lo menos, a ver lo que dice Abascal y a ver lo que dice Tamame, pues voy yo a lucirme. Y eso ha sido nada más. Y entonces, claro, ha visto la oportunidad de que alguien lo escuche, ha visto el foro, el foro que se abría ante él, y dice, pues tala mía. Y ha soltado, y ha soltado un discurso de una hora, cuarenta minutos, llevaba veinte folios preparados, preparados, que daba igual lo que dijera Tamame, le importaba un pito, un cojón, porque él llevaba ya su guión, y daba igual lo que le dijeran los otros, porque él solo se escucha a sí mismo. Él, don Narciso, solo se escucha a sí mismo. Es el mejor, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor. Don Narciso solo se escucha a sí mismo. En fin. Qué España más triste, señores. Qué España más triste tenemos. De verdad. Mirad. ¿Qué es lo que ha dicho, por ejemplo, Tamame? Pues ha dicho cosas como que se ha reído de la verborrea. Dice hora y media hablándonos de cosas que no le hemos pedido. Hora y media escuchándose a sí mismo, señor Sánchez. ¿No se cansa de escucharse a sí mismo? Pues no. Don Narciso no es. No. Dice, entre otras cosas, ha dicho, ha venido a darnos una lección sobre las cosas. Como lo tenía en un papel preparado, el presidente no ha contado que los bosques son buenos. Yo también traía el discurso más largo y lo recorté. El papel que se filtró pertenecía ya a una versión de febrero. Por eso supe su respuesta. Bueno, venía porque tenía... Digo, aquí está el foro. Aquí está el foro. Bueno, y ha reprochado a la cámara. No se puede estar escuchando una hora y cuarenta minutos a una misma persona y dándonos lecciones sobre cosas que no hemos pedido que nos informen. La gente se ha reído. Los diputados se han reído. Hombre, están acostumbrados ya a don Pedro Sánchez. Y una cosa que dijo el excomunista Tamame. El excomunista Tamame. Fue excomunista, después se pasó al centro, después ya no se sabe. Después ya. Dice, ustedes critican a Vox, pero al menos este grupo no levanta la pena de malversación o sedición para ayudar a su amiguete, a su amigo. ¿Eso es subvertir el orden constitucional? No, 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 no. Los youtubers subvierten el orden constitucional. Pedro Rosillo subvierte el orden constitucional. Son los youtubers. Los youtubers tienen la culpa. Con todos los respetos. Eso sí tenía que haber supuesto una moción de censura y disolver las cortes. Efectivamente, unos diputados que utilizan el código penal para beneficiar a su amiguete. Esos son los tiranos. Eso lo hacen en Pyongyang, en Corea. A lo mejor ni Pyongyang tiene tan poca vergüenza. A lo mejor lo hace de otra manera, pero no tan descaradamente. A lo mejor incluso tiene un pelín más de vergüenza y no lo hace tan descaradamente. Que no digo que sea mejor que lo que aquí, ¿eh? Que no. Pero vamos, que los dictadores, declarados como dictadores y tiranos, lo hacen tan descaradamente. Ni en Polonia, ha dicho Tamán Mení, ni en Hungría se ha levantado el código penal en función de las necesidades de una sola persona y sus deseos de poder. Pues claro, pues claro. Que es razón suficiente para disolver las cortes. Y razón suficiente. Bueno, y lo del Tito Bernique, los diputados del PSOE, en sus despachos de diputados haciendo negocios y prostitución y cocaína. Y yo pregunto, ¿eso es subvertir el orden constitucional? ¡Eso es subvertir el orden constitucional! ¡Eso es subvertir el orden constitucional! ¡Eso sí es subvertir el orden constitucional! También, bueno, también le ha dicho, le ha ceado, una de sus frases estrellas, ¿no? Es, que le ha dicho el presidente del gobierno, le ha dicho a Tamámez, que bueno, que se ha afiliado con los sucesores de Blas Piñá, a lo que Tamámez le ha respondido. Si sale a la calle y pregunta quién es Blas Piñá, no lo sabe ni el 0,001%, me lo creo, porque son auténticos analfabetos políticos, la gente, la de antes y la de ahora más todavía. Tiene que ser una persona con muy mala idea la que le ha recordado ese nombre hoy. En cambio, todo el mundo sabe quién es Largo Caballero. Le llamaban el Lenin Español. Él se lo creyó. Y España acabó en una guerra civil. Efectivamente, también ha dicho, entre otras cosas Tamámez, que la guerra civil no hubo ni malo, no fue una guerra entre malos y buenos, ni muchísimo menos, y que ni muchísimo menos la Segunda República fue idílica. Para los socialistas sí fue idílica, porque es su política. Es una política malvada del exterminio del contrario. Para ellos sí fue idílica, pero para el resto no. Para la otra mitad no era idílica. No fue nada idílica, evidentemente, la Segunda República Española. La Segunda República Española fue la principal responsable de llevarnos a la guerra civil. Si hubiera habido un gobierno en condiciones, en condiciones no se hubiera... No sé si hay que recordar la historia, pero los escoltas del presidente del gobierno sacaron al jefe de la oposición y le pegaron dos tiros. Fíjate que república más libertaria. En fin. Pero eso les da igual a los socialistas. Los socialistas inventan su historia. Ellos tienen su propio discurso. Y como la ética para ellos no existe, en absoluto, para ellos la verdad es sólo lo que piensa la gente, porque eso lo dijo Felipe González. En democracia la verdad es lo que la gente dice que es verdad. O sea, que para ellos la ética y la moral no existen, ni existen verdades, ni dogmas, ni nada de eso. O sea, ellos son... Ellos pueden defender hoy una cosa y mañana la contraria. Y lo presentan como moral. Pero eso sí, necesitan la moral. Necesitan presentarlo como algo bueno. Con lo cual, hay una contradicción en sí mismo, ¿verdad? En fin, señores, que esto me recuerda... Hoy me he acordado a esos programas de Qué vida más triste, de la televisión vasca. Con el chaval ese recordando... Relatando su historia. Es un operario de grúa. No trabaja de operario de grúa. Su mejor amigo era el Chema, ¿no? Y con la camiseta del Prika en la cama y el Chambla. Qué vida más triste. Qué vida más triste. Pero no os preocupéis por nada. Porque, como yo siempre digo, esta historia todavía no ha terminado. Seguiremos, seguiremos. Con esta España tan triste. Pero no os preocupéis, porque al final ya sabéis que la verdad nos hace libres. Venga, hasta luego.